Antes de Fernanda, algunos mensajes. Fernando, ¿puede ser? En este caso, video mensaje con características internacionales. Él es Andrés Rada Restrepo, psicólogo colombiano que compartió una jornada con nosotros a través de una entrevista vía internet, dejó estas salutaciones. Un saludo a todos los miembros de Plan A. Quiero felicitarlos por el premio ganado recientemente. Sé que es producto de su esfuerzo y profesionalismo. Además, felicitarlos por estos siete años de programa y por las 1.200 emisiones al aire. Lo cual, además, me hace sentir orgulloso de haber sido uno de sus invitados especiales al programa. Un saludo desde Cali, Colombia. Se despide Andrés Rada. Muchas gracias, Andrés. Y este es el trabajo de la producción que realmente se ha destacado este año por los contactos internacionales interesantísimos que hemos tenido. Y esto también es un orgullo, Lidia. Sí, seguro. Pero acá está Feni, que sabe más que todos nosotros. ¿Cómo te va, Fernanda? La última incorporación. En realidad, no sé si última, porque cuando veía todo lo que contaban de Plan A hace siete años, yo en realidad estoy desde hace siete años con Plan A. Es cierto. Como televidente, yo fui parte de la tribuna cuando era estudiante de periodismo y, bueno, tuve la suerte este año de que Lidia quisiera incorporar estas nuevas tecnologías y es un reto maravilloso, no es algo hecho. El hecho de trabajar con audiencias participativas desde Internet en un medio tradicional, así que desde que me lo comentó dije, bueno, vamos a hacerlo. Y estamos teniendo un resultado excelente. A nivel internacional, los profesionales que hemos contactado para sumarlos al panel de locales que siempre tenemos y ampliar esa conversación de cada tarde, está dando buenos frutos. ¿Y qué medios tenemos, Fernanda, para la gente? Bueno, para la gente, para que se comunique, no solamente, bueno, el tema de los mensajes escritos, sino los videos mensajes, como el que ha dejado en este caso Andrés desde Colombia, que es una manera de conocer la cara de nuestro público también. Ellos siempre ven el programa, ven los profesionales, pero nosotros no sabemos quién está del otro lado, entonces es un ida y vuelta un poco más dinámico. Y además... Perdón, digamos que se ve a través de rosario3.com, ¿cierto? Claro, claro. Exacto, a partir de rosario3.com, entran al blog y desde ahí pueden dejar el video comentario. Y tenemos Facebook y hay blog y hay... Tenemos muchísimas redes, algunas son más conocidas y otras no. En cuanto a los profesionales, hacemos video comentarios y entrevistas online por Skype, que es uno de los programas multimedia más interesantes para mantener comunicaciones telefónicas a distancia y con video. Y además, sí, tenemos Facebook, la gente que se comunica muchísimo por ahí, nos sugiere temas, nos felicita, Twitter, que es otra de las herramientas que utilizamos, y por supuesto el Flickr, que es donde vamos poniendo el back de todos los programas, pero en imágenes nada más. Cuántos términos nuevos, ¿eh? Pero mucha gente me dice, yo me engancho con el principio, con el arranque y con el informe, que sintetiza lo que durante todo el programa se va a tratar en plan A. Es un responsable, es Nenucho, Liarín, señor... Está muy bien redactado. Pero, ¿cómo haces ese resumen en imágenes, que das pie a la gente para que se enganche, para que se quede en el resto del programa? ¿Cómo es tu trabajo en el informe, en esa edición de imágenes, para cada tema un tema distinto y con una labor distinta? Y en el tiempo que lo tienes que hacer, pobre, porque no te imaginás la corrida. Bueno, pero eso pasa también por la dinámica que tiene el programa, los temas que o se caen o salta otro tema más importante del día, y hay que producirlo. Y nada, a mí es lo más fácil, o sea, lo más sencillo, es ponerle un paño de imágenes al tema, a lo que producen ellos. ¿Qué es un paño de imágenes? La secuencia de imágenes que vos ves. Sí. Lo que vos le pones la voz también. Tenés el texto, el informe que se va a realizar, y allí lo llenás de imágenes, entonces, sí de sonido. Claro, tratando de ser lo más ilustrativa posible, teniendo en cuenta que la gente, por ahí está, es un horario que termina de almorzar o está en su casa y, viste, tiene que tener prendido y tenés que introducirlo a un tema. A veces rompes con un tema que son muy duros, otros no, entonces tenés que tratar de chocar con las imágenes para que la gente se enganche. Además, el formato no ha tenido tantos cambios, y esto es lo realmente valedero, ¿no? Porque ese informe está desde que comenzamos, Lidia. Claro, sí, pero en cuanto a la disposición de las imágenes, también es un trabajo de edición que se ha ido acomodando también con las tecnologías. No es lo mismo el informe de 2002 que el informe de 2009. Y Nenucho es muy modesto, realmente, porque es un mago con las imágenes. Agarra un trabajito ya de Gervasio también. Está bien, fantástico, sí, sí, por supuesto, porque previamente a Nenucho estuvo Germán Gervasio Viola, ocupándose de la edición de los informes, y bueno, y ya hace dos o tres años que continúa con esto Nenucho. Y antes pensaban la historia que tiene cada segmento de plana, cada parte, ¿no? Es como un gran rompecabezas. Bueno, Juan Pablo Molfino, Juan Mascardi, Paula Benzo, Marina Benini. En esos primeros momentos donde eran chicos realmente muy jóvenes, muy jóvenes, y bueno, de un día para el otro tenían que armar estos informes con menos recursos tecnológicos, con lo que había hace siete años atrás, que ha sido realmente el cambio muy importante. Y me parece que básicamente se hacía todo con tanto cariño y con tanto respeto que salía. ¿Te acordás cuando ibas a grabar? Sí. Tenías que pasar a la tarde para grabar los informes. A la tarde, a la mañana, aquí, bueno, porque son siete años. A la mañana, sí. Y ahora los audios se mandan, las imágenes se mandan. Sí, era todo más artesanal en aquel momento. Tenemos que hacer una pausa, gente. ¿Qué parece? Sí. Yo voy a plantear una cosa para después. Planteé nomás. A ver. Yo quiero que Lidia cuente cómo fue que decidió que seas vos el conductor de Plan A. Bueno, me interesa saberlo. Y también, ¿por qué Plan A? Hoy está en la jerga periodística. El Plan A, el Plan B, atenti, ¿eh? Voy a preguntar algo. Sí. ¿Por qué Plan A está guardado bajo siete llaves casi como la fórmula de la Coca-Cola? No sé, le voy a preguntar en el corte a San Filippo si podemos decir algo de eso. En instantes nada más, más historias de este Plan A que cumple siete años. Gracias a ustedes, a los protagonistas, a la gente, a los invitados. En fin, un momento de celebración.